Buenos días, hermanos. Mi nombre es Leticia Díaz. Hoy es miércoles 9 de agosto del 2017. Es un gran placer compartir con ustedes. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de Mateo 15, 21 al 28. El Evangelio nos habla de una ocasión que Jesús es visto en una de sus pocas visitas fuera del territorio judío, las ciudades de Tiro y Sidón, que están en la costa mediterránea en lo que hoy es Líbano. Mientras está ahí, se le acerca a una mujer cananea, es decir, no judía, cuya hija está poseída por un demonio. No importa realmente si era una posesión real o alguna dolencia física o mental natural, pero la fe y la confianza de la mujer en Jesús es muy notable por la manera en que se dirige a Él. Dice, Señor, Hijo de David, junto con su súplica por su compasión. Al principio Jesús la ignora por completo. Los discípulos intervienen y le piden a Jesús que la atienda porque está molestando mucho. Jesús responde que su misión es solo ir a la casa de Israel, a la cual esta mujer claramente no pertenece. Mientras tanto la mujer continúa su ruego, Ayúdame, Señor. Ella sigue de hecho el consejo que el Evangelio da, sigue insistiendo. Jesús responde con palabras que suenan muy duras. No es correcto tomar el alimento de los niños y darlo a los perros. En Mateo 7, 6, dice, No dar lo que es sagrado a los perros o lanzar sus perlas ante los cerdos. Perros junto con cerdos era una expresión coloquial común entre los judíos para los gentiles. El perro fue considerado como un animal inmundo y promiscuo. Debido a que en ese tiempo era una expresión tan común, probablemente no es tan dura como suena. Queda muy claro que Jesús no era racista, cuando en otras situaciones en las que trató con no judíos y con otros grupos comúnmente despreciados. Por su parte, la mujer ciertamente no está en absoluto desconcertada. Ella vuelve y le dice a Jesús, Hasta los perros comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Eso fue suficiente para Jesús. La mujer había demostrado su autenticidad. Jesús le dice, Mujer, tienes mucha fe. Tu deseo se cumplirá. Tu hija fue curada en el acto. Una historia como esta es una ocasión para que veamos nuestras propias actitudes hacia personas de otras razas, grupos étnicos, sin mencionar a los socialmente desfavorecidos, ni a los descapacitados física o mentalmente, es decir, a las personas diferentes. Hermanos, preguntémonos, ¿qué tan inclusivos estamos en la palabra y la acción? ¿Nuestra comunidad parroquial sale de su camino para dar una bienvenida al extraño? Estas son preguntas muy reales en sociedades cada vez más interculturales. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a no hacer diferencia a ninguno de nuestros hermanos y así podamos servir a todo el que tú nos pones en nuestro camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.